Aquí estuvimos a Cate Ornelas también, generación tuya y mía. Decía que el PRI ya no va, lo más seguro es que en esta elección pierda su registro. ¿Tú qué opinas? Sí, pues digo, esto es sencillo y esto es de números, ¿no? Entonces, si te pones a ver en cuántos municipios no mandaron representantes y en cuántos distritos locales no mandaron representantes, pues no sé de dónde van a sacar una sumatoria para que les alcance ahí para mantener el registro. Tienen una situación de crisis, una situación lamentable y pues ni modo, es lo que ellos mismos construyeron. O sea, ¿tú también crees que no sacan el 3% al menos aquí en…? Sí, yo creo que no les va a alcanzar para el 3%. ¿Crees que la participación, de la no participación del químico Andrés Granier en esta elección tiene algo que ver con eso que puede pasar? No, no, yo no considero que tenga algo que ver. Yo considero que fue un tema personal de él, pero igual considero que a lo mejor si hubiera participado sí hubiera podido mantenerse ahí el… Ok, ¿tú crees que si el químico se hubiera decidido, por ejemplo, ser el candidato del centro de nuevo, hoy estaremos hablando de que no perderían el registro? Cuando menos tuvieran ese rayo de esperanza. No sabemos qué hubiera pasado, pero el rayo de esperanza lo tuvieran en este momento. Ok, bueno. Vaqueiros Ferreteros presentó y ya estáis. ¡Aguien! 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 ¡Aguien!